Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro cuando la verdad se hace escuchar. Cada día es más evidente el temor que despierta la incertidumbre y la ira del actual gobierno en contra de todos sus críticos y opositores. Cada día se le señala más como un grupo político prepotente, desalmado y formado por fuerzas capaces de cualquier cosa, por poder o por dinero. Muchos quisiéramos creer que este es un gobierno con buenas intenciones, pero incapaz y con una ilimitada arrogancia que no permite consejo o ayuda. Pero al pasar de los días y ver y vivir los abusos, las mentiras y los serios indicios de corrupción cuesta mucho seguir creyendo en buenas intenciones. Los compromisos que hiciera el partido oficial durante la campaña para llegar al poder le están costando demasiado a nuestro país y también al mismo partido, por lo que nunca es tarde para que los fundadores del FRG se desembaracen de esos peligrosos grupos que los acompañan, rescaten los principios si alguna vez los tuvieron y enderecen el rumbo del gobierno y de nuestro país. Las cosas no están bien. Guatemala se deteriora más cada día y los que están pagando las consecuencias con inseguridad, sufrimiento y pobreza son precisamente quienes el gobierno dice defender. Eso se llama demagogia, oportunismo y populismo. Eso se llama cualquier cosa menos hacer gobierno para sacar adelante a nuestro país. Cada sector de la sociedad debe jugar un papel importante en el desarrollo de la nación, incluyendo el gobierno. Es más, el gobierno es el llamado a ser el líder de ese esfuerzo nacional en el que debe incluir a todos los guatemaltecos, o sea, a todos los sectores de la sociedad. ¿Qué sentido tiene entonces irrespetar y perseguir a los sectores sociales, ahuyentar la inversión extranjera, confrontar y desmotivar al empresario nacional, descalificar a la oposición política, hacer leyes casuísticas, provocar todos los malos pensamientos para que se les perciba como un gobierno corrupto e incapaz? Si dicen ser respetuosos de la ley y querer ayudar a los más necesitados, ¿qué sentido tiene? Por supuesto que muchas cosas están muy mal en Guatemala desde hace muchos años, abusos, corrupción, explotación, malos salarios, falta de liderazgo, negligencia y muchas cosas más. Pero, si lo que buscamos todos los guatemaltecos que queremos lo mejor para nuestro país, es trabajar duro y desarrollar la nación, ¿qué sentido tiene destruir lo poco que hemos logrado en democracia, Estado de derecho, inversión de capital y desarrollo social? El odio del gobierno al sector empresarial, el desprecio por los sectores sociales, la intolerancia y la persecución a la prensa, el irrespeto a cualquier autoridad que no sea la de ellos, ¿a dónde va a llevar a nuestro país? Ya ni siquiera están hablando de un pacto de gobernabilidad y la crisis sigue aumentando. Todos somos guatemaltecos, desde el primero hasta el último, con los mismos derechos y responsabilidades. No permitamos que el mundo se ría de nosotros y de nuestra incivilidad, estamos hablando de nuestro país. Los que tenemos la temeridad de expresar lo que pensamos, por ilusos o idealistas, podemos, ponemos en peligro todo lo que no tenemos derecho. Y según parece, corremos el riesgo de perder hasta la vida. Y tal vez muchos la perdamos, pero ¿qué habrían logrado esas fuerzas oscuras si no por cada voz que callen vendrán diez gritando más fuerte, basta ya? El cobarde ataque a la residencia de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, las amenazas y agresiones a periodistas de la prensa independiente y el ambiente de inseguridad ciudadana que sigue aumentando con más crímenes y violencia, indican que Guatemala está regresando al oscuro pasado del terrorismo político. Siguen saliendo a la luz pública los escandalosos abusos financieros cometidos en los bancos Metropolitano y Promotor. Además, la forma irresponsable en que el crédito hipotecario nacional ha contribuido a la crisis y las muchas señales de ilegalidades cometidas en el mismo. La intervención de los bancos Promotor, Metropolitano y Empresarial suman ya más de 2.000 millones de quetzales, recursos con los que se podrían haber construido más de 15.000 viviendas, apoyado a los más de 100.000 desempleados por la crisis del café, invertido en un proyecto serio de alfabetización, ampliado la cobertura educativa o mejorado los servicios de salud. No sólo están dejando de hacer esto, sino que estamos aumentando la posibilidad de hacer más severa la crisis financiera nacional. La población sigue asombrada de la actitud del Ministerio Público, quien con su silencio cómplice está perdiendo credibilidad y respeto. La intención de la Aplanadora Azul de aprobar las reformas al Código de Trabajo apresuradamente esta semana tendrá que esperar, pues ésta finalmente se discutirán en una comisión tripartita con representantes del gobierno, sector privado y laboral. En el contexto del Watergate, agrupaciones de la sociedad civil y la oposición política declararon el martes día de duelo nacional por la permanencia de algunos diputados de la Junta Directiva del Congreso involucrados en dicho escándalo político. En materia económica, importantes inversionistas extranjeros como el Grupo Español y Verdrola han señalado que existe un clima de desconfianza para la inversión y que al entorno internacional se emiten mensajes de inestabilidad política. Además, bancos extranjeros de los más grandes del mundo están señalando a Guatemala como un país de alto riesgo para la inversión y están reduciendo sus servicios financieros y el nivel de riesgo que quieren tener. Señalan que actualmente los inversionistas extranjeros prefieren ir a investigar a Nicaragua y a Honduras antes que a Guatemala para invertir. Es lamentable que con sus políticas y su actitud, el gobierno no sólo ahuyenta la inversión extranjera, sino que en su constante enfrentamiento con el sector privado nacional, está destruyendo la posibilidad de iniciar seriamente el camino al desarrollo. En estos 14 meses de gobierno efe regista, la percepción de muchos guatemaltecos es que nuestro país se ha deteriorado más en muchos aspectos de la vida nacional. La credibilidad del gobierno es cada día menor. En vez de buscar el consenso y el diálogo, el gobierno sigue confrontado con diversos sectores, haciendo uso de un discurso populista y demagógico. Esta noche en libre encuentro con nuestro director Dionisio Gutiérrez, hablaremos sobre la inestabilidad para la inversión, los cambios al código laboral y la creciente crisis política. La pregunta sigue siendo, ¿hacia dónde están llevando a Guatemala? Bienvenidos al libre encuentro, hoy están con nosotros la licenciada Marta Yolanda Díaz Durán, que es productora y conductora del programa de radio Milenio 3 de Emisoras Unidas, y también columnista del siglo XXI, además de ser miembro del grupo Pleiades. Nos acompaña también el licenciado Héctor Mayora, que es abogado y notario, y presidente de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho, del Trabajo y de la Seguridad Social, Capítulo Guatemala. Licenciada, licenciado Mayora, bienvenidos al libre encuentro. Quisiéramos empezar diciendo que lamentamos mucho que a este programa, para este primer segmento, invitamos autoridades del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, también representantes del Congreso que estuvieran manejando los cambios que se estarían tratando de hacer al código laboral, lamentablemente ninguno pudo, tampoco pudo venir ningún representante de CACIF, lo cual lamentamos porque creemos de que foros como este sirven para discutir los problemas nacionales, y sobre todo en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo. Así que simplemente confirmamos de que en esta tribuna siguen las sillas libres, para que vengan representantes del gobierno, sobre todo, porque sería bueno que hablen, que digan algo, y por supuesto para el resto de sectores de la sociedad. Código laboral. Como que si este gobierno no tuviera suficientes frentes abiertos, pues se abre uno más intentando, aparentemente un poco a marchas forzadas, querer aprobar cambios en el código laboral. Y las impresiones que se han tenido sobre este código es que básicamente podrían orientar más las inversiones y confrontar más a la sociedad guatemalteca. Tal vez Marta de Holanda, ¿qué opinión le merecen los cambios propuestos? Gracias Dionisio. ¿Qué pienso yo del código? Que es un código nefasto para el futuro de Guatemala y para su mismo presente. Es como decir, bueno, estamos mal, hagámonos de una vez el jarakiri. ¿Por qué? Como muy bien lo dijo Dionisio, es un código que ahuyenta inversiones. ¿Por qué? Porque privilegia a un grupo, un reducido grupo de guatemaltecos. ¿Cuál es ese grupo? Los líderes sindicalistas. Yo les hago varios cuestionamientos a los que prepararon el código, el ministro de trabajo y su grupo, su equipo, y también aquellos que además de eso están asustando con el petate del muerto, en buen chapín, de que hay que aprobar eso o nos sacan del sistema general de preferencias arancelarias. Ese es un tema para hablar muchas cosas y lo que creo que están haciendo es amenazándonos. Mencionabas algo sobre los efectos que puede tener el que exceden estos cambios. Confrontación y ahuyentar la inversión. Y que esto, según el análisis de ustedes, nada más privilegiaría a un pequeño grupo de líderes sindicales. Sin embargo, entendemos de que los mismos grupos de sindicatos estarían queriendo analizar estos cambios con cuidado, porque ven que puede tener efectos negativos. ¿Es cierta esta información? Porque en todo caso diría que hay responsabilidad por parte de los líderes sindicales en querer ver esto con la seriedad que tienen. Espero yo que alguno de ellos sí tenga esa responsabilidad de analizarlo tranquilamente y ser realistas en los efectos que va a tener este código si es aprobado, estas reformas que van al código de trabajo. Tal vez sería bueno que el licenciado Mayora nos dé un poco su visión de lo que es la historia de nuestro código de trabajo muy brevemente y luego estos cambios que se proponen en primera base antes de entrar en más detalles. Sobre todo con su experiencia laboral, licenciado. Yo voy a expresar puntos de vista totalmente ajenos a ningún tipo de sectarismo político o ideología, pero sí quizá avalados por 40 años de experiencia en esta materia. En primer lugar creo que es conveniente un nuevo código de trabajo. Creo que sería constructivo para el país una nueva legislación laboral. ¿Por qué? Porque la actual está inspirada en legislación chilena de más o menos 1932, 1936. O sea, son normas que nacieron hace casi 70 años. Entonces, yo sí creo que el ministro de Trabajo y el gobierno tienen razón, están justificados al querer modificar la legislación de trabajo. Pero quiero que lo deben de hacer bien hecho. Porque no basta solo tener la intención de hacer algo bien hecho, hay que hacerlo bien hecho. Y lo que se está proponiendo en este momento son una serie de pequeñas enmiendas, de pequeños parches, que al unirlos, perdonen la expresión chapina, pero creo que es muy adecuada, pues vamos a tener un calzón de payaso, lleno de parches. Pero no una legislación sistemática adecuada que venga realmente a resolver el problema entre los laborantes y los empresarios de una forma constructiva y positiva. Ahora, este punto plantea un serio cuestionamiento y es cuál es la intención verdadera atrás de este esfuerzo que pretendería hacer cambios en un código laboral obsoleto y que necesita ser modernizado. Bueno, al hablarse solamente de parches, que según ya muchos analistas, buscarían básicamente confrontar más a la sociedad guatemalteca y que no resolverían el problema o los problemas que hay en la relación patrón-trabajador, sino que simplemente serían otra causa más para seguir en este asfixiante subdesarrollo. ¿Por qué? Es evidente que a veces se cumple el refrán de que es peor el remedio que la enfermedad. Quizá este sea uno de esos casos. Creo que los cambios que están actualmente en discusión del código de trabajo no vienen a solucionar problemas. Quizá en alguna manera traten de conciliar la presión de la Organización Internacional del Trabajo para que sea más compaginable la legislación guatemalteca con el convenio del cual Guatemala es parte y es ley de la República sobre libertad de asociación sindical. Pero no creo correcto ni justo que en algún momento dado, con una justificación quizá valedera, no lo niego, la libertad sindical ha sido pisoteada muchas veces en Guatemala, quizá también algunas veces se lo ha provocado ella misma, pero lo ha sido, ha sido transgredida. Que con esa bandera metamos media docena de reformas de tipo procesal o de tipo de impulsar garantías, entre comillas, que sobreprotegen a determinados segmentos laborales en una forma que va a abrir una confrontación mayor. Yo quiero recordar a quienes piensan que eso es positivo el problema de la caficultura nacional en este momento. Yo estaba presente en algún momento en una finca donde llegaron los trabajadores a pedir trabajo, lo que necesitan es comer, lo que necesitan es un salario. Y el señor dueño de la finca dijo, miren, lo siento mucho, mis costos son tales que prefiero que el café se quede ahí colgado. Hasta que llegaron los trabajadores espontáneamente decirles, miren, páguenos la mitad del salario mínimo, pero páguenos algo, necesitamos comer. Y por ahí salieron. Pero esto es destructivo, esto es nocivo. Y esta es la tragedia que está viviendo el país. Tal vez veamos como atraerán algunos de los cambios que son analizados como negativos. Gracias Dionisio. Lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con el licenciado Mayora en el tema de que en Guatemala necesita una nueva ley. La mayoría de países del mundo, ahorita están flexibilizando su legislación laboral para devolverle a las personas, tanto a los trabajadores como a los empleadores, parte de esa libertad que han perdido a través de leyes como la que actualmente tenemos, y aún peor, la que quieren tener ahora con estas modificaciones. Sabiduría con sentido común. La mejor ley de trabajo es aquella que permite la creación de nuevas fuentes de empleo productivo y la preservación de las mismas para mejorar la calidad de vida de las personas, que a fin de cuentas debería ser el objetivo final de los gobernantes. La pregunta es, ¿va a mejorar la calidad de vida de las personas con esta ley? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas modificaciones, primero, elevan el costo a los trabajadores sindicalizados, favorecen a los líderes sindicalistas, aumentan el poder discrecional del ministro de Trabajo, violan los derechos individuales de las personas que no desean formar parte de un sindicato y desestimulan la inversión de capital en nuestro país, base para la creación de más y mejores empleos. ¿Qué más va a provocar este Código de Trabajo? El cierre de más empresas, lo que repercutirá en un aumento en la tasa de desempleo, una disminución del sector formal de la economía. Esto significa un incremento en los mercados informales, que también va a tener un efecto en los gobernantes. ¿Y cuál va a ser ese? Van a disminuir la recaudación tributaria en el momento en que va a haber menos empresas en la economía formal. Además de eso, el sistema de multas confiscatorias y discrecionales que proponen las reformas, van a aumentar la corrupción, obviamente, va a ser más fácil, tal y como dijo el día de ayer un abogado del CACIF, comprar a los sindicalistas, total, siempre se ha hecho eso. Corrupción ahí por todos lados. Y hará quebrar a muchas empresas, como dije con anterior, sobre todo de la pequeña y la mediana empresa. ¿Cuál otro resultado? Y esto va dedicado a la embajadora de Estados Unidos, Doña Prudence Bushnell, va a aumentar la migración a México, Estados Unidos y Canadá, porque la gente va a buscar oportunidades en otros lados, si en Guatemala no las encuentra. Y bueno, eso sería un pequeño resumen de los efectos. Tal vez licenciado, evidentemente hay posiciones muy fuertes sobre estos puntos que se han analizado de las desventajas que se ven que podrían tener los cambios al código. Entendemos que se quieren aprobar estas modificaciones en los próximos días, incluso antes de Semana Santa. Se debe una semana de plazo, la cual se estaría cumpliendo a principios de esta semana. ¿Cuál es su opinión? ¿Se debe hacer esto a marchas forzadas y en una forma tan improvisada? Cuando es evidente que habría que discutir algunos otros temas, incluso desde esta tribuna ofrecemos desde ya hacer un programa completo con representantes de CACIF, el sector sindical, el sector gobierno y el sector técnico para encontrar o por lo menos discutir públicamente un poco más a fondo este tema que es evidente que tiene conflictos. Creo que todo debe tomarse su tiempo. Un célebre jurista español que todos los abogados conocemos, escribió un decálogo y otra serie de obras interesantes, don Ángel Osorio Gallardo, decía que lo que se hace a la carrera, el tiempo se encarga de vengarse de ello. Es un error, un error grave. La realidad es que estos problemas deben de enfocarse con elementos necesariamente técnicos. Hacer una ley no es un conjunto de emocionalidades que se expresan según la preferencia ideológica de uno u otro señor legislador. Eso no es así. La realidad es que una ley tiene que tener una base técnica, tenemos que ver la experiencia y la realidad nuestra, el problema de nuestra idiosincrasia guatemalteca. Es muy fácil. En Guatemala tenemos la mala costumbre de que, ah, en tal país esto funciona, traigámoslo. No es así. ¿Cuál sería su recomendación de cómo manejar esta fase crítica en la que estamos de la negociación o discusión de los cambios del código laboral? Yo creo que si el sistema general realmente tiene algo que ver en esto, a fondo, ok, perfecto. Hay un convenio suscrito por Guatemala que es ley de la república. Agarramos esos puntitos y ahí nos quedamos. Y hagamos la modificación al código de trabajo con una visión más profunda, más amplia. Es decir, hagamos, por ejemplo, un código procesal laboral dentro de ese contexto del procedimiento único que permitiera quizá dos grandes alas diferentes. Un tribunal de conciliación y arbitraje, pero no integrado por representantes de cada sector que van a defender mi pedacito, sino por conciliadores y arbitradores profesionales, verdaderos profesionales, que puedan manejar el sistema de conciliación de una forma más eficiente. ¿Qué países para usted tienen códigos laborales respetables y dignos de copiar? El caso del Uruguay, que es lo más moderno que hay en este momento, creo que es una lección... ¿Estas modificaciones que se están planteando se acercan en alguna medida? Mire, las modificaciones que se están planteando desgraciadamente responden a las transgresiones, a las violaciones, a las presiones de nuestra Guatemala, de nuestra Guatemala dolida y ensangrentada por 36 años de guerra, pero sobre todo por un problema, digámoslo claro, de cultura, de educación, de tradición. Y de confrontación. El irrespeto a la ley en Guatemala es casi un hobby. El Estado de Derecho, una palabreja bonita para disertar sobre ella. Las realidades son diferentes. Creo, y en esto estoy cierto, o al menos en mi experiencia, los tribunales de trabajo no son el ideal de ninguna manera, pero tampoco son lo peor que hay. La corrupción en los tribunales de trabajo, yo no dudo que exista, muy limitada en todo caso. No es un mal, tremebundo, no es un jinete del apocalipsis de la justicia laboral. Los tribunales de trabajo, voy a hacer una broma, pero creo que es ocurrente y tiene su sentido. Son lo suficientemente buenos para que los trabajadores digan que están vendidos a los patronos y que son parciales a los patronos. Y los patronos digan que son lo suficientemente malos para estar vendidos a los trabajadores y ser totalmente prosindicalistas. Es decir, ninguno de los dos sectores está conforme con ellos. Eso es buena señal. Parece broma, pero eso es lo que debe ser. Vamos a terminar el segmento, por favor. Sí, Dionisio, yo lo que quería decir es que si se va a hacer una ley, que es una ley que contribuya a que las y los guatemaltecos puedan mejorar su calidad de vida. No simple, sencillamente, porque grupos de presión como la OIT quieren que se hagan esas modificaciones. Creo que hay que pensar en las y los guatemaltecos, no en lo que quieren burócratas internacionales. Arrejuntados, como pongo en mi artículo el día de hoy, en grupitos como este de la OIT. Debemos de pensar en el futuro de los guatemaltecos. Eso del discurso de la población dolida y ensangretada lo entiendo para los que vivieron en ese periodo de tiempo, pero el promedio de la edad de los guatemaltecos es 17 años, muchos ajenos a toda esa situación y eso es en lo que hay que pensar. Si se van a hacer modificaciones, tienen que ir en esa dirección, hacia que mejoremos nuestra calidad de vida. Les guste o no a cualquier grupo de presión. Y vuelvo a repetir, están utilizando el sistema general de preferencias para asustar a las y los legisladores que espero que no se van a dejar manipular. Primero que todo, recuérdense, eso se hizo durante la época de gobiernos demócratas. Ahorita, en la Casa Blanca, hay un gobierno republicano. La posición del presidente Bush es hacia el libre comercio y dentro de los planes para el sistema general de preferencias es que de aquí en aproximadamente dos años va a dejar de existir de todas formas, porque ellos están presionando a la baja de los aranceles en todas las áreas, incluyendo las que incluyen el sistema general de preferencias. Una de las principales organizaciones financiadoras del partido demócrata, como son los sindicalistas estadounidenses, qué influencia van a tener en la decisión de un gobierno republicano. Yo les dejo esa duda nada más el día de hoy, para que no nos dejemos presionar, hagamos las cosas, como dice el licenciado Mayora, bien hechas. Tal vez con esas motivaciones tendríamos que dejarlo hasta aquí. Yo creo que este tema es tan importante que merece ser discutido con los sectores involucrados en el tema y tenemos que terminar y ir a un corte, pero quisiera comprometerlos a ustedes dos si al más corto plazo nos volvemos a reunir. 30 segundos. Para mí, este proyecto tiene otro problema de fondo que es aún más delicado y es que contiene una serie de inconstitucionalidades que hay que señalar. No podemos emitir una ley que vaya a abrir simplemente el campo a 20 amparos o acciones de inconstitucionalidad en caso particular. Voy a señalar solo una en aras del tiempo, pero que me parece que es de lo peorcito que hay. Y es cuando en una de las reformas que se están auspiciando, dice la propuesta de la reforma del artículo 269, en este caso se le da jurisdicción a la Inspección General de Trabajo. Dice, una vez que la existencia de la falta haya sido debidamente declarada por la Inspección General de Trabajo, se certificará lo conducente a la Dirección General de Trabajo para que proceda a iniciar el procedimiento de cobro y ejecución de la multa. Yo me permito señalar con todo respeto, pero muy enérgicamente, que el artículo 203 del organismo judicial en la Constitución dice, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la Administración de Justicia. Esto es una monstruosidad y como esta, desafortunadamente, hay otra media docena. Con esto, nada más confirmamos, entonces, que desde ya vamos a estar comunicándonos con los diferentes sectores, especialmente con el sector laboral a través de sus líderes sindicales y con el sector empresarial y algunos técnicos para que sigamos discutiendo sobre estos temas y que no sigamos haciendo las cosas a la carrera en Guatemala para que sigamos hundidos en este desgobierno. Gracias, regresamos con ustedes en un momento para nuestra segunda parte. Bienvenidos nuevamente a Libro Encuentro. Ahora nos acompañan el licenciado Roberto Villeda, que es presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECOM. Sigue con nosotros la licenciada Marta Lloranda Díaz-Guram, como ya dijimos, productora y conductora del programa de Radio Milenio 3, de Emisoras Unidas, miembro del grupo Pleiades y columnista del siglo XXI. También está con nosotros el licenciado Manfredo Marroquín, que es director de Acción Ciudadana y el señor Miguel Ángel Sandoval, que es dirigente del Movimiento Ciudadano por la Justicia y la Democracia. Licenciada, nuevamente, bienvenida señores, bienvenidos a Libro Encuentro. Tal vez una de las novedades, ya que tenemos acá al licenciado Villeda, sería de analizar el dictamen que ustedes dieron sobre la eminente salida de los miembros de la Junta Directiva del Congreso, después de todos los goles que se han echado ahí los muchachos. Cuéntenos. Sí. En el centro, pues, llegamos a la conclusión de que los diputados debían abandonar sus cargos en la Junta Directiva a aquellos diputados contra quien se declaró con lugar en antejuicio. Ellos, cuando se dieron cuenta de que iban a ser declarados con lugar en antejuicio un par de días antes, cambiaron la ley del organismo legislativo, eliminando esa como causal para abandonar la Junta, permanecer en la Junta Directiva. Se interpuso una acción de inconstitucionalidad y la Corte emitió una resolución suspendiendo provisionalmente esa disposición, ¿verdad? Y los diputados oficialistas inmediatamente dijeron de que esa disposición no les afectaba a ellos, que ellos podían permanecer en sus cargos porque había unos problemas de irretroactividad, de presunción, de inocencia y de que había una derogación que no les afectaba. ¿Esta fue una opinión técnica legal o fue una opinión política? Bueno, una opinión política con base legal. Al analizar nosotros la situación, la situación jurídica, pues establecimos que, en primer lugar, solo el Congreso puede derogar leyes. O sea, la Corte de Constitucionalidad no derogó la ley. En segundo lugar, la Corte de Constitucionalidad estableció que había evidencias de inconstitucionalidad en el decreto que modificaba la ley del Congreso. Entonces, la Constitución es clara que dice al decir que la ley, cualquier disposición que se oponga a las normas constitucionales es nula de puro derecho. O sea, ustedes sostienen que los miembros de la Junta Directiva que participaron en la supuesta violación o en el supuesto cambio a la Ley de Debidas tienen que salir en dos platos. Ellos tienen que salir porque definitivamente eso no fue una derogación. Además, no hay problemas de irretroactividad de la ley porque inmediato la ley la ley que se suspendió nunca surgió a la viva jurídica a pesar de que fue publicada a la carrera. Tal vez sería bueno que el señor Sandoval y don Manfredo comenten un poco sobre la situación que se está dando en el Congreso y cómo eso afecta a lo que es la institución de la democracia en nuestro país. Sí, mira, lo que considero es que los diputados del FRG están demostrando un primitivismo político que no tiene tamaño. O sea, por razones legales deben de abandonar la Junta Directiva del Congreso ya. Por razones éticas no tienen la altura para estar ocupando esas funciones. Consecuentemente, Ríos Monti, dos, tres señores más que hay por ahí deben de salir de la Junta Directiva porque ahora tenemos un problema en el Congreso y es que no existe agenda legislativa. no pueden legislar sobre prácticamente nada. Tienen dificultades porque la oposición en pleno, digamos, abandona el hemiciclo y están gobernando en solitario y eso a una democracia no le conviene desde ningún punto de vista. Es decir, desde esa perspectiva están poniendo en entredicho una de las instituciones democráticas de este país. adicional a ello, están contaminando aún más, si cabe, al Ejecutivo. ¿Verdad? Con la idea de enviar algunos diputados de estos señores este, antejuiciados al Ejecutivo o trasladando funcionarios del Ejecutivo al Congreso para ver si pueden medio enderezar la nave. Con muy poca fortuna como vemos porque este señor Aristides Crespo lo primero que hizo fue llegar con la espada desenvainada con una evidente muestra de falta de tacto político lo cual lo único que hizo fue agravar aún más la crisis. No, y tiene razón, fíjese, señor Santobar, que encima están bravos ellos, lo cual es una contradicción más de lo que es este gobierno porque no solo sino que también pareciera que es el pueblo y la sociedad civil la que está haciendo todos estos manejos y implementando este estilo de gobernar y encima los bravos son ellos. Sí, no, pero es que lo que pasa es que son descarados. Ya hace unos días yo leía una entrevista que le hacían a Manfredo en donde Manfredo decía con buen ojo la batalla jurídica está perdida. ¿Verdad? Pero sobre todo la batalla política es la que Ríos Bond ya perdió. Ya no tiene nada que hacer en el Congreso que se vaya para su casa. Sin embargo, se resiste. Ahora, lo más interesante de todo esto es que siendo que hay un delito muy claro en todo esto siendo que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad opinan que los señores deben de salir de esas funciones queda todavía el señor Portillo con la capacidad de ir y visitar a su padrino lo cual me parece un desatino político muy alto y una expresión de falta de autonomía para la toma de decisiones de parte del presidente y esto no lo podemos permitir los guatemaltecos. Si en todo caso el general Ríos Bond no saldría del Congreso sino solo de la Junta Directiva ¿pasaría el hemiciclo para seguir ejerciendo como diputado hasta que se lleve el proceso legal y que se llevaría? Sin embargo el hecho de que salga de la Junta Directiva por la acumulación de cargos por la acumulación de opiniones lo menos que debería de dar como resultado es que el señor por ética se fuera a su casa no a ser diputado raso. El señor Marroquín su análisis sobre esta situación ¿cuál es? Mira, yo creo que aquí lo que tenemos es un problema de cultura política asociado digamos a un ejercicio del poder político público discrecional sin controles que siendo así se vuelve abusivo se vuelve prepotente el gran problema de nuestra democracia es que diseñamos un sistema desde el 86 que entró en vigor que estaba sobre la base de que con el solo hecho de ir a votar cada cuatro años los guatemaltecos y entregando la representación a quienes resultaran electos la democracia iba a funcionar y obviamente después de 15 años tenemos que reconocer que esa premisa es falsa y el gran problema de esta democracia es que no ha desarrollado los controles ni el marco de responsabilidades para la actuación política de quienes resultan electos entonces tenemos el gran problema de que todos los partidos políticos que han gobernado el país desde el 86 a esta fecha han asociado o han disociado más bien sus intereses personales de grupo político con intereses sectoriales con los intereses del país y lo que tenemos es proyectos políticos partidistas fracasados todos porque ninguno ha logrado reelegirse proyectos políticos ya con una segunda generación de partidos porque acordémonos que en los 80 principios de los 90 quienes gobernaron fueron la DC la UCNMAS ahora estamos con una nueva generación de partidos el PAN y el FRG también acabados entonces lo que tenemos que fijarnos los guatemaltecos es como reformamos el sistema político son cascarones electoreros son cascarones electoreros y el país lo que necesita son partidos con visión de país no de sector ni de grupo y yo creo que ahí el reto está en que los guatemaltecos debemos de reconocer que el fracaso de los políticos y de la política es un fracaso de todo el país porque el país está perdiendo oportunidades de desarrollo y yo creo que aquí es donde todos tenemos que poner nuestra parte y yo digo los empresarios por ejemplo tienen un gran papel los empresarios tienen que apoyar esta reforma de ejercer un mejor control sobre los fondos para las campañas políticas porque normalmente los empresarios se quejan de que los gobiernos de turno responden a un grupo económico que es el que los apoyó de las elecciones pero tenemos que romper por algún lado esos cordones umbilicales que permitan al gobierno tener una visión de país y no de grupo seguro Marta Yolanda gracias Dionisio y voy a empezar mencionando a uno de los pensadores ingleses más importantes del siglo XIX porque esto no es un problema solo de Guatemala ni solo de este siglo que es Lord Acton el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente Manfredo mencionaba el tema del poder discrecional de las autoridades y el problema es que en lugar de ir reduciendo ese poder discrecional cada vez va aumentando como por ejemplo en el caso de la ley que platicamos en el primer segmento del programa y no solo esa sino otras más y más poder a los políticos que finalmente son seres humanos como cualquiera y primero van a buscar sus intereses propios considero igual que Manfredo que es muy importante el tema de la reforma a la ley electoral y a partidos políticos sin embargo el objetivo no es reformar y que pase cualquier cosa con tal de reformar tiene que haber una discusión muy importante acerca de que vamos a buscar y sobre todo que haya competencia también en el sector político que se le abran los espacios a asociaciones cívicas y a otro tipo de organización a la hora de la discusión pero regresando ahorita ya al principio de lo que decía hay dos cosas claves que enseña la historia la evidencia argumentemos con razones y son que los países que se desarrollan son aquellos que se basan en un estado de derecho y en una economía libre donde las personas puedan libremente decidir como van a mejorar su vida finalmente llegamos al punto de que se habla mucho de abstracciones siempre hablamos de conjuntos sectores estado y la gente donde queda no se habla de las personas personas de carne y hueso que necesitan alimentarse que necesitan superarse que necesitan educarse entonces lo que hay que enfocarse es como efectivamente mejoran los ingresos reales de las personas primero hay que definir que es eso y en el caso del estado de derecho velar por la igualdad de todos ante la ley iguales derechos y obligaciones que finalmente es la columna vertebral del estado de derecho y solo así vamos a poder salir adelante lamentablemente algunas personas tienen más cuero que carne pero bueno eso es parte del esquema hay que vivir con ello o sea entonces tenemos un problema grave político que afecta vulnera nuestra institucionalidad la democracia misma de nuestro país y en el congreso pues está viviendo una crisis en este momento que lo más importante es que se resuelva por la vía legal y que por sobre todo se respeten las instituciones que van a dictaminar cuál es la consecuencia este es un punto sumamente importante tenemos una transición frustrada en guatemala no hablamos desde 1980 y tantos de que guatemala conoce un proceso de transición a la democracia de que se está construyendo la democracia sin embargo a varios años de estar hablando de transición no existe en guatemala un real estado de derecho los las instituciones de justicia no funcionan o funcionan muy mal están sometidas a presiones permanentemente y esto da como resultado que la institucionalidad desde la perspectiva de la justicia no sea real y un estado de derecho sin justicia no existe de la misma manera que una democracia en donde no hay estado de derecho es una mentirita para muchachitos adicional a ello tenemos el tema de los partidos políticos o sea en donde no existen instituciones de derecho público reales sino agencias de empleo para épocas electorales y nada más por supuesto que es una responsabilidad compartida precisamente por eso desde la óptica del movimiento ciudadano por la justicia y la democracia hemos insistido en que el tema del Watergate debe de ser resuelto apegado a derecho por dos razones la primera es que esto serviría para terminar con la impunidad de los diputados que eso ha sido histórico en el país pero sobre todo es una vía para demostrar que si en Guatemala se puede tener alguna confianza en las instituciones y esa es nuestra apuesta ya hemos tenido un buen paso dado por la Corte Suprema de Justicia y uno o dos por la Corte de Constitucionalidad y eso es satisfactorio pero es sumamente insuficiente en particular ahora que vemos que la próxima Corte de Constitucionalidad que llegue y que debe conocer el desarrollo del caso ¿verdad? está plagada por el FRG copadísima y eso no es bueno para el Estado de Derecho en Guatemala sobre todo si la Corte que viene convalidaría esta idea que tiene el FRG de la Justicia de que sirve únicamente para sus propios intereses pues sería grave pero vamos a ver la oportunidad de que ellos demuestren que eso no es así porque si no eso sería grave para nuestro país en fin, estamos pues concluyendo de que el tema del Congreso y la crisis institucional que se ha provocado debe ser resuelta por el bien de nuestro país hay otro tema que viene con el Estado de Derecho como decía Marta Yolanda y es el manejo de la economía y cómo eso afecta la vida de las personas de carne y hueso que es en última instancia lo que debe ser el resultado del esfuerzo de una sociedad de una nación que los seres humanos que viven en ella estén bien estén lo mejor posible y en Guatemala pues también las cosas van mal en ese campo en el campo económico la gravedad de la crisis de nuestra economía es cada día mayor el desempleo es rampante el cierre de empresas también la inversión extranjera cada día más asustada de acercarse a Guatemala y la que estaba en Guatemala se está yendo y por supuesto los inversionistas nacionales pues también asustados entonces ¿a dónde va Guatemala con esta situación? Como usted lo señalaba en su editorial el problema tal vez del gobierno actual es que entró a la defensiva o a tratar de destruir lo que se había hecho no llegó con un plan definido de gobierno desde el principio comenzó a adoptar posiciones reñidas con la ética como el hecho de querer militarizar a un civil para que ocupara el cargo del ministro de la defensa el problema del comisario el jefe de la policía nacional civil el señor del FIS la perpetuación de río monte en la junta directiva a hacer leyes de carácter casuístico que lejos de ser leyes de proyección nacional ¿verdad? que den estabilidad e igualdad entre la ley como lo señala la licenciada vinieron a adoptar situaciones de carácter casuístico que no interesan a la generalidad a promover el sistema a sus ambiciones sí entonces han estado gobernando y ahora más que nunca están en una situación a la defensiva bien lo señala don Miguel que no hay una agenda legislativa ¿verdad? ahorita es defendámonos y aquí no pasa nada y nosotros aquí estamos y seguimos siendo el rey como estaba una caricatura el día de hoy y no hay una una estructura un plan como que eso también tiene tiene que ver mucho con lo que no hay partidos políticos no hay una aquí lo que tenemos es un comité de apoyo a la candidatura presidencial del dueño del comité y hasta llegamos y para que aquí nos podamos defender también tenemos que ir a un corte pero regresamos en un momento con ustedes no se vayan seguimos en el encuentro discutiendo la coyuntura nacional regresando al tema en el que estábamos tal vez siguiendo un poco algunos de los conceptos que decía Elik Marta Blanca gracias Dionisio uno de los principales problemas no uno de los principales el principal problema es que mientras nosotros estamos aquí discutiendo hay un montón de personas muriéndose de hambre porque no tienen trabajo ese es el principal problema del país de la mayoría de las personas que viven en Guatemala y ojalá alguien descubra otra forma de mejorar el ingreso real de las personas pero hasta ahorita la historia de la humanidad ha demostrado que la única forma es a través de la inversión productiva del aumentar la productividad cada uno de nosotros no solamente uno sino todos mejorar la productividad de esa forma mejorar nuestros ingresos y para eso que se necesita se necesita inversión se necesita creación de nuevas fuentes de trabajo se necesita estabilidad reglas del juego iguales generales abstractas y duraderas en el tiempo para que se pueda alcanzar ese desarrollo que queremos para las personas que viven en Guatemala solo por ejemplo ahorita como parte de los cambios que se quieren hacer al código la volar un poco a marchas forzadas se especula y esto es una especulación un chisme de que estarían planteando la posibilidad de subir al IVA y autoridades de gobierno constantemente están amenazando con esto solamente el hecho de que un representante del estado esté comunicando esto ya crea una incertidumbre enorme por lo que en un momento en que la economía está cada día peor especialmente en el programa del empleo un mensaje como ese pues angustia más a la gente reprime la actividad económica en general o sea es grave y es una ironía Dionisio que cuando en el resto del mundo que está todo el mundo compitiendo por el capital están reduciendo impuestos eso no lo digo yo cualquiera que vaya y lea los periódicos que vaya y mire en el país de España mire en Reforma de México mire en el New York Times en Estados Unidos en el Wall Street Journal en Le Monde el que quieran la discusión es cómo hacemos para disminuir impuestos aquí en Guatemala nuestra forma de competir por el capital además de tener una gran inseguridad es les vamos a regalar más impuestos mucha inviertan en Guatemala entonces eso es una es una contradicción yo creo que lo más triste de toda esta situación es que efectivamente teniendo como país problemas tan graves como la pobreza la falta de empleo estemos entrampados por causa de un grupito de personas que se resisten en este caso digamos no solo yo no diría acatar las normas legales porque para mí eso ya no tiene ahorita ningún digamos mucha importancia pero si acatar una sentencia moral digamos que en la sociedad y dejar que el país se siga desarrollando buscando soluciones reales a los problemas yo creo que eso es lo que más duele en este momento un país con tantas necesidades con tantos problemas enfrascado todos muchos de sus esfuerzos en un litigio legal que por culpa de un grupito está afectando a toda la sociedad y nos está deteniendo cuando Nick Marroquín habla de un grupito es interesante recordar que en el gobierno todavía quedan algunos elementos algunos funcionarios en diferentes niveles que pueden ser la esperanza del rescate del rumbo de este gobierno por lo tanto en nuestro país hay algunas personas dignas todavía en este gobierno que están pensando que planes tienen que influencia real están logrando hacer en las máximas autoridades de partido de gobierno para que se cambie el rumbo y si no lo logran que van a hacer porque el día que ese pequeño grupo que todavía queda en el gobierno de personas dignas salgan entonces si agarrémonos yo creo que no solo en Guatemala se ha dado el caso de que hay algunos gobiernos que cooptan algunas personas que se considera pueden darle una dinámica un poco distinta sin embargo la historia política contemporánea lo que nos muestra es que indefectiblemente estas personas tienen que renunciar más tarde o más temprano y en el caso guatemalteco yo creo que esto y lo digo con mucha mucha pena hay algunos ex colegas míos que forman parte de este gobierno que la verdad no han hecho mayor cosa ni desde el punto de vista de propuesta ni desde el punto de vista de resultados ni desde el punto de vista de opinión política es decir están ahí subsumidos en un gobierno de Ríos Montt porque la verdad sea dicha en este caso el gobierno responde a Ríos Montt antes que a las veleidades de un presidente portillo yo lo siento mucho que también era amigo mío hasta antes de alearse con Ríos Montt hay un tema que me parece sumamente importante ahora se ha discutido un poquitito sobre los acuerdos de paz y aparentemente el gobierno ese que se ha impulsado la verdad es que no tenemos un déficit muy alto en el cumplimiento de los compromisos de la paz dentro de esto está precisamente la cuestión de una reforma tributaria globalmente progresiva aquí hay dos puntos que yo quiero subrayar si en algunos países europeos por ejemplo en Estados Unidos se reduce un punto en los impuestos es porque tributan 30-35% en Guatemala se tributa apenas un 10% en la actualidad lo cual hace que se plantee incrementar un poquitito la tasa de recaudación de impuestos ahora bien en ningún momento sobre la base del IVA ¿verdad? existe un montón de fugas de hoyos negros en la tributación de este país que es importante resolver adicional a ello hace falta un tema fundamental que está planteado en los acuerdos de paz el estado debe de jugar un rol regulador en la economía porque jamás el mercado ha sido expresión de solidaridad ciudadana ni mucho menos en esta perspectiva la el movimiento ciudadano podría dar algunas horas de discusión aquí yo entiendo que es muy importante hacerlo y creo que valdría la pena que se haga ahora desde la perspectiva del movimiento ciudadano por la justicia y la democracia quiero hacer énfasis en esto tenemos en la actualidad pláticas con el CACIF con los sectores de partidos políticos estamos discutiendo estrictamente la crisis del legislativo y probablemente demos algún paso más adelante pero ojo ¿verdad? si algo podría separarnos al CACIF y a nosotros es el tema del IVA no creo que el CACIF esté hoy en la actualidad por aumentar el IVA sería una locura total bueno entre otras cosas tenemos un punto más de convergencia si bueno aquí no representamos nada que se le parezca al CACIF mucho menos pero hablando de la paz de la que hablaba don Miguel Ángel es interesante reconocer de que en realidad este gobierno no ha logrado avanzar nada en los procesos de paz la única paz en la que ha avanzado es en la paz con sus amigos que tienen problemas financieros que nos trae a otro punto que deberíamos de comentar brevemente los más de dos mil millones de quesales que han ido a parar a estos bancos que han sido irresponsablemente manejados y que están o podrían llevar al país una situación mucho más grave todavía ¿qué opinión le merece a ustedes? sería muy interesante escucharla solo muy rápidamente yo creo que es parte de lo que yo citaba al inicio una democracia una democracia no se puede construir sin controles y cuando yo hablo de controles para reducir la discreción del poder político público también es necesario que en el sector digamos en ciertos sectores en el privado por ejemplo en la banca porque la banca representa de alguna manera el ahorro el capital que tiene una sociedad deben de haber controles también para que no ceden estos abusos entonces el problema es que estamos tratando de construir democracia sin controles donde entonces tanto sector público como privado dependiendo de las áreas y los casos se abusa se abusa del poder que se tiene yo creo que si no si no logramos como sociedad visualizar esto no vamos a construir democracia en el caso específico de los bancos yo en lo personal estoy totalmente en contra de que se le traslada a cualquier banco o a cualquier empresa que a fin de cuentas eso es lo que es un banco se le traslade cualquier centavo que es de los contribuyentes no es de los gobernantes no es de esa abstracción que se conoce como estado es de los contribuyentes que tienen un objetivo específico ¿por qué? y además de eso lo que están haciendo ahorita es trasladando dinero inorgánico que va a crear el peor de los impuestos que es la inflación luego cuando suban los precios no le van a echar la culpa al mercado porque ahí está la prueba y el mismo presidente del banco guatemala lo dijo que esos dos mil millones van a crear inflación y el otro tema yo soy una de las principales críticas del FRG y en lo personal creo que éticamente ellos deberían de retirarse para arreglar su situación jurídica yo lo que no termino de entender es que tan difícil es reconocer que se han cometido errores gobernando es natural que se cometan errores que tan difícil es reconocer y enmendar la plana es decir ¿por qué el FRG no hace una autocrítica? es decir bueno los guatemaltecos no están satisfechos con nuestro trabajo ¿por qué no? entonces abrir la mente y decir ¿cómo podemos terminar bien el gobierno? normalmente los gobiernos en Guatemala empiezan bien y terminan mal este empezó mal pero podría terminar bien pero tendría que haber una actitud ¿verdad? diferente de reconocimiento que se comete eso es lo que a mí de verdad no me termina de entrar en la cabeza ¿por qué esa soberbia? ¿por qué esa actitud de no querer ver la realidad? mira hace un momentito antes de que iniciáramos el programa conversamos precisamente este tema o sea cómo este gobierno ha tenido la capacidad de perder todas las oportunidades que ha habido de reorientar un poco su acción ¿verdad? y la verdad es que yo a estas alturas no creo que lo pueda hacer y realmente como decíamos hace algún tiempo en distintos lugares hay que llegar con este gobierno en andas hasta las próximas elecciones lo cual me parece perverso para un país como el nuestro ¿no? porque realmente yo no creo que la democracia tenga que por fuerza dar como resultado que el pueblo aguante el error cometido durante cuatro años independientemente del comportamiento que tengan los años que estén en el poder me parece que en el caso nuestro deberíamos de encontrar alguna solución para esta crisis tan profunda que hay para empezar ¿verdad? como movimiento ciudadano por la justicia y la democracia lo primero que exigimos ¿verdad? porque ya no es demanda es una exigencia ciudadana el martes estamos delante frente al congreso de nuevo ¿verdad? a las 12 o sea que la ciudadanía que no quiera Ríos Montt ahí está invitada lo primero es que los miembros del FRG con antejuicio vayan a su casa por razones éticas y a lo legal pueden inventarse 50 mil recursos y pueden modificar la ley ocurre que estas personas en particular Ríos Montt ya no tiene ninguna credibilidad la práctica demostró que robaba que mentía y que abusaba y eso es lo que el movimiento ciudadano se ha encargado de decir durante 7 meses martes a martes frente al congreso de la república a veces pocos no importa pero el impacto creo yo que es nacional de acuerdo con informaciones que hemos tenido de distintos lugares de la república y de distintos sectores sociales de la capital si el problema sigue siendo de la duda que tiene la ciudadanía sobre la la ley de bebidas ¿verdad? yo no estoy de acuerdo en que no existan normas o instituciones capaces de establecer controles de hecho yo creo que Guatemala tiene y tiene muy buenas nuestro problema es de actitudes es un problema humano no un problema de normativa o instituciones está la corte de constitucionalidad la contraloría de cuentas el ministerio público la norma que establece que los diputados miembros de junta directiva que se les declara con lugar del antejuicio tienen que abandonar sus cargos la norma constitucional que establece que los diputados a quienes se les dicta una prisión provisional tienen que abandonar el congreso la cual no se cumplió lamentablemente en el caso de Lionel Soto y de Arturo de la Cruz que no deberían estar en sus funciones parlamentarias entonces porque no vamos a tener un congreso en libertad bajo fianza es que eso eso no es posible en una democracia verdad es como tampoco no es posible en una democracia que un miembro de la junta directiva un presidente del congreso no goce de inmunidad porque ya se la quitaron porque se porque se duda de su actividad de la legalidad de alguna de sus actividades si yo creo que para ir llegando al final Miguel Ángel dice algo que es muy importante a este gobierno tenemos que llevarlo al final de su periodo aunque sea atuto pero también tenemos que balancear para no ser perversos y en alguna medida torturarnos a nosotros mismos el que los desastres que este gobierno haya hecho pueda seguir haciendo afecten a la población a un nivel en que realmente no tenga sentido entonces lo que hay que fortalecer son las instituciones democráticas en nuestro país la Corte de Constitucionalidad la Corte Suprema de Justicia el Ministerio Público la Procuraduría de los Derechos Humanos el Procurador General de la Nación la Contraloría etcétera, etcétera y realmente una parte importante de la participación ciudadana debe enfocarse en ir a fortalecer a esas instituciones a exigirles que cumplan con sus obligaciones que sean el balance y el contrapoder de un gobierno o de un poder ejecutivo legislativo que pueda estar abusando de sus derechos obviamente también el apoyo a la prensa nacional que está jugando un papel muy valiente en este momento y que al final de cuentas la nación entera tiene que ir creando un consenso de hacia dónde quiere que su gobierno llegue a nuestro país y no le va a quedar otro gobierno que obedecer al final el pueblo es el soberano el que los eligió y el que les va a cobrar las facturas al final en todo caso yo les felicito a ustedes que los hemos visto en una forma valiente defendiendo sus posiciones y participando en los movimientos y sectores donde cada uno de ustedes participa así que los motivamos a que sigan y que el gobierno entienda que no es una cosa de ir en contra ni de querer destruir sino que realmente hay una preocupación válida, legítima de que nuestro país está corriendo un peligro muy grave y que la situación es cada día más grave y ojalá lo entiendan y cambien la actitud y podamos pues lograr ese pacto la mayoría del que tanto se hable por el que tampoco se hace pero que en alguna medida tenemos que empezar a hablar seriamente del asunto porque las cosas nos están bien. Gracias y con ustedes regresamos la próxima semana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.